Yo siempre hago mis frijoles en casa cuando puedo y sé que para algunas personas parece ser una pérdida de tiempo. Con las habichuelas tienes que tener el tiempo para remojarlas en agua. Aquí tenemos un par de frijoles. Créanlo o no, estas dos contienen la misma cantidad de frijoles. Estas han sido remojadas durante la noche y estas son como salen del paquete. Esto básicamente es un paquete regular de frijoles secos. Una lata regular es aproximadamente 14 onzas. Lo que pasa es que en un paquete puedes sacar aproximadamente 4 latas de frijoles y eso es mucho. Esto es perfecto si tienes un presupuesto limitado. La otra cosa con frijoles cocinados en casa es que a diferencia de frijoles enlatados pueden utilizar el líquido en que se cocina para darle sabor a las sopas. De hecho hacen que los frijoles sepan aún mejor. Las que compran en el supermercado es importante lavarlas porque están absolutamente llenas de sal. Les voy a enseñar cómo yo cocino mis frijoles. Voy a poner estas a un lado. Estas de hecho son frijoles de lima o habas. Aquí tengo unos frijoles que había remojado la noche anterior a los cuales le escurrí el líquido. No se pueden cocinar en ese líquido. Tienen que escurrirlos y volver a comenzar. Los frijoles ya no absorberán más agua. Lo único que quiero es que se ablanden. Los estoy cubriendo con suficiente agua. Ahora pondré encima una espiga de romero. El romero es fabuloso para los frijoles. El romero se ha conocido como una hierba medicinal en el pasado. Ahora voy a colocar unos dientes de ajo. Voy a poner los dientes enteros. Los frijoles pueden tomar mucho tiempo para hacer pero lo bueno es que si lo compran en una tienda donde hay muchas personas que compran frijoles estarán más frescos y se van a cocinar más rápido a comparación de esas tiendas que no tienen tanto tráfico. Lo pondré en la estufa y lo cocino hasta que hierva. Después que esté hirviendo voy a agregar aceite. No lo hago ahora porque verá más adelante cómo los frijoles forman una espuma encima y voy a tratar de quitar un poco de la espuma. Ahora ven que hay una pequeña espuma. Quería que lo vieran porque es algo natural. Los frijoles están repletos de fibra y proteína y también tienen muchos minerales y son buenos para uno en general. Voy a agregar aceite. Voy a utilizar la tapa para medir. El aceite le van a dar un sabor fabuloso a los frijoles. Vamos a dejarlos cocinar y de ahí los revisamos después de 20 minutos porque si están relativamente frescos estarán listos pero si aún están duros les daré unos 5 a 10 minutos. Y ahí los tienes. Hemos terminado. Para más videos visiten nuestra página web o suscríbanse a nuestro canal. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.